Simón, pura firmeza, aquí con la ganga, aquí con el tibu, el topi, el doy, a huevo, 821, siempre parando la bola en la zona, controla su tres, mi placa, locota, podaca, en mi frente las gafas, presente en mi raza en las calles, me topo soñando el arroz, con todos mis copas del barrio que se rifan, de arroz, pues nunca me callan los pelos, me hallo viviendo la rezo, yo sigo de necio, haciendo desmane, haciendo conectas con locos, las tecas, no me respetas, pinche chavala, que representas, que tiras balas, este es el pinche helado, enfermo, le sigo de nuevo en el juego, pandillo de huevo, la chopa al pañelo, viviendo en el guero, pues puro moreno, tirando veneno, nunca fue tan huevos, firmeza, pues menos, a mis carnales, hechos de menos, el río es el pere, es que es anocente, aquí los espero, la mala vida, yo no supero, al lado de mis copas, siempre me aferro, aunque de solo, con los infierros, ya me conoces, siempre me enfrento, atrás no me quedo, voy a ser represento, agresiva, creciendo, esa es la raza, la que me respalda, pues Kale, mi homie, no sabes que trance, el 821, marcado en mi espada, moré en la raza, salgo de la casa, esperando a teizarme, de los problemas, poder olvidar, pues puro desmadre, que miro en las calles, por el pinche eviso, yo haciendo los cables, pues Kale, no es fácil, mi vida de morro, destino de cholo, camino malvado, gran play es mi lado, estilo marihuana y el corte peló, con pura firmeza, de corazón, con miles de pocos, aquí tengo yo, seguimos los mismos, dándole pa' arriba, tomando tequila, por los viejos tiempos, que no se me olvidan, órale, loco, puro respeto, ese me clica en la que se la rifa, sacando la grifo, andando beiguano, cargando rosario, el firro en la mano, yo abriendo los dados, yo nunca me paro sacándolo a diario, abriendo la flema del barrio, con locos armados, tirando veneno del bueno, desde la ramada, sigo con gafas rapados, tumbados, planchados, con lima de cuadro, con tu plazares, españoles, rastrillos, mis comas rayados, surprese milados, mi primer veterano, donde yo habito, tramos tumbados, locos marihuanos, el homie, ganjero del barrio, puros pelos desplanchados, con la placa de la mano, que saben que trazan tu mala chavala, no paro paneles, mi estilo grandero, guerrero a mi lado, aplaqueado, los brazos de engancho, lleno de unas soldas, con todos mis homies, haciendo los jales, loco, puzca y lo conocen mis vines, que hago en las calles, haciendo conectes, mejor ni te pares, tengo carrales, pinches chavales, saludos a toda la gente de barrio, que sabe que danza, que sabe cómo hace, vive la pobreza, pandilla, las fallas, las rojas, las ruedas, los jales, los vines, los bailes, pochale, 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 si quieres tu bronca, pochale, pochale, si quieres tu bronca, pochale, pochale, no erizo, y luego me guiso de raza mestizo, y te mando al piso, sigo tirando veneno, soy el mero mero, enfermo, demente, loco, de pendejo, zafado, rapado, de la cabeza, pura firmeza, no me interesa lo que me digan, los de pinches chavalas, que a mi no me espantan, vivo lo que canta, ya traigo los ojos rojotes de tanta loquera que tiene, me vale verga, estilo chicano, huele lo que traigo, loco, veterano, se rivo en el código, en las calles, tirando las balas, siempre tomando a las pinches chavalas, guasa con vos, we, would you be late, chuchuchiquirao, chuchuchiguanay, raza chenga, no el ybi, forever, en el bel, fongiri, monterrey, yes, eh, saludos pa' mi carnal, el sandoval. Aquí, pochale firmeza va con el bechas, con el Dante Espinosa, Antonio Silva, Ponte ducha, pinche burro, cuando de repente nos baches, somos mexicanos y fumamos como apaches, yo no me agacho, tengo los pies en la tierra, todos los sábados me fumo una piedra, con la mente de la huesa y de los fresnos, vale, regala, chota, no va a detenernos, quieres putazos, te pongo una verquiza, pinches morros culos, solo me provocan risa, usamos puetes, consumimos drogas, es decir, que alguien traiga una bolsa de soda, Sánchez es, pinosa y se peda, yo soy guerrero, aquí siempre listo para la guerra, soy bien prendido como cerillos y focos, cada uno de estos pinches con mis cestas lobos, 8-2-1 represento, wey, también representa el A1A, A1A, aquí nadie va a dar pa' atrás, un mando de la pipa de la paz, ya va, seguimos en las madrugadas, pisteando puras caguamas, que esta la pinche jugada, bien pedo sirifo, buscamos la pinche tirada, para ganarnos la lana, no importa que pase mañana, jugamos contra la suerte, somos carones a muerte, juntos somos más fuertes, en la familia del 8-2-1 no cajes el palo porque te sacamos el cuete, esta la gente del mente, pelones que vamos al frente, saludos pa' toda la gente, el desmadre sigue en el barrio, los problemas se aumentan a diario, chavales seguimos controlando, ya no las estén engruizando, nosotros somos de barrio, vivimos la vida loca, cuacha la pinche tirada, mi banda está loca, lejos de la F loca, en la rafla buscando la roca, vivimos este desmadre, como en la Wats compadre, somos clica de gáncer, si no me tienes por chale, si quieres bloca por dale, ya no hay nadie que nos pare, que no, 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 nos vemos conectando con la mente en cuanto, que no, 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 En los fresnos es puro peligro, puro morro loco que siempre anda al tiro Aquí roban pánicos pa' sacar la roca y tu ruca en la puta se suba en nuestra troca Se creen pesados porque traen un puente de doscientos pesos que consiguen en el puente Me llamo Dante y me gustan los vergazos, tenemos plomazos, riscazos, pericazos Pura, hueste, XX1, andan buscando a aquel asesino con la plaga, hueste, todos se la pelan Hay caga pa' los que hacen su conecta, no vale verga, ellos no se rifan Uese de por vida, siempre aquí domina, siempre caguameando con mis carnales Si no respetas, en camillas dale Somos locos, pelones, cuatro euros de apodraca, con la fusca en el tramo Así que es tu chachamaca, tú ponte al tiro, que donde miro Suelto la bala y también te pongo el tiro Guacha, chavala, la banda de los fresmos Puro botón, lojote, rondando en el terreno Esto no es ajeno, es de la UF, es el estilo criminal Aquí permanece, haciendo conexión, en esta ocasión Mister Antonio, con todo mi bandón Espinosa y el señor guerrero Con el filero, siempre verás los mero, mero ULF, es la placa del jefe Con el 821, comprendes chapete Tenden cuenta, que si no cretas Te marco mi emblema, te marco mis letras Me ex, oh, otro delincuente 821, tenlo siempre presente La firmeza, con mente blanco Que no, Lucas, como no Dante Espinosa Necto Pro Mexicano, Lucas Con el pecha, 821, que no A mexicanos que los piches y joles ¡Simon! ¡Simon! ¡Simon!